Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que estamos enseñando a realizar trabajos de hechicería trabajos sencillos que ustedes pueden hacer y que les puede ser muy útil para no tener que gastar mucho dinero, para no tener que pagar cosas para trabajos sencillos y fáciles de hacer bueno, este es un trabajo para alejar al amante de tu pareja yo sé que realmente es complicado estar con una persona que es infiel a uno pero muchas veces no queremos, amamos mucho a esa persona, no queremos dejarla, no queremos perderla y elegimos vivir una vida complicada con otra persona en el medio bueno, esta es la manera de alejar a esas personas, esta es la manera más sencilla que hay para alejar a esas personas para que no exista nadie en el medio entre ustedes y su pareja bueno, lo primero que hacemos es tomar dos papeles blancos donde ponemos el nombre del amante y el nombre de tu pareja estos papeles se toman se doran en pequeños se doran muy pequeños muy chiquititos lo más chiquitos posible así, muy pequeñitos muy pequeñitos perfecto luego tomamos una copa con un poco de agua dentro de esta copa dentro de esta copa dentro de esta copa lo que hacemos es sumergir los dos papeles con los nombres de ellos perfecto una vez hecho esto tomamos pimienta negra en esto no nos no pongamos pongamos bastante porque acá lo que queremos es separarlo pimienta negra si y alcohol perfecto una vez hecha esta parte tomamos sal gruesa y la repartimos alrededor de la copa alrededor de la copa muy bien perfecto ahí está entonces acá tenemos el trabajo este se debe velar durante una noche una noche con una vela negra ven una vela de este tipo se vela durante una noche completa hasta que la vela se consuma terminando esta parte es donde viene la parte importante del trabajo después de todo esto porque esto es toda una preparación esto es toda una preparación para el trabajo real una vez que terminamos esto después de haberlo velado y 24 horas después 24 horas después no es cuando se termina la velada sino 24 horas después si nosotros decimos las 8 de la noche a las 20 horas del otro día a las 8 de la noche del otro día recién desarmamos el trabajo tomamos esta copa y este plato los lavamos bien como es normal común y a nuestra pareja le damos de beber y de comer sobre el plato y la copa que utilizamos para hacer el trabajo ese es el momento en el cual separamos al amante de tu pareja le damos de comer y de beber en esta copa y de comer en esta plata esa es la forma de cerrar este trabajo y ahí es donde vamos a ver los efectos la separación es sencilla bueno son amantes así que dejan de verse dejan de de tener la relación y va a mejorar su vida y van a tener menos complicaciones con ese tipo de cosas bueno sencillo muy bueno efectivo espero que lo hagan compártanlo comentenlo que les sirva para ayudar a otras personas un abrazo grande y los espero en el próximo video adiós